Pedro Damián, Delgado de Luna, porque las fuertes lluvias en la carretera Monclova, en el cruce con el Libramiento y la carretera Colombia, está destruida totalmente, donde los enormes baches, lo que platicábamos, que después de la lluvia, que es bendita, pues aparece este mugrero, los enormes baches que han afectado algunos vehículos que transitan por ese punto. Pedro, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estas recientes lluvias, sin duda, fueron una bendición para las presas, pero no tanto así para las vialidades del área metropolitana, como muestra lo que sucede todavía en esta carretera Monclova, en su cruce con el Libramiento Noreste, en el municipio, territorio perteneciente al municipio de Escobedo. Las imágenes de mi compañero Iván Salazar muestran lo que tuvieron y han tenido que vivir los automovilistas, los operadores de transporte, también los de unidades de carga pesada, debido a la gran cantidad de baches, afectaciones en el pavimento. Uno en particular, el cual vamos a mostrar algunas fotografías, que han denunciado las personas que informaron a las vías de comunicación del telediario, que incluso provocó que algunos camiones, algunas unidades de transporte, quedaran varados por algunas horas. Por ejemplo, ayer denunciaban que uno de los camiones quedó varado desde las seis y media de la mañana y hasta las diez de la mañana, es decir, casi cuatro horas después fue cuando pudieron liberar esta vialidad y sacarlo de este bache que no le permitía poder avanzar. Y esta situación fue medio solucionada, y digo medio porque fue una situación improvisada, porque taparon este bache con lodo, pero salió contraproducente, porque también esta situación afectaba a algunos automovilistas con unidades un poco más pequeñas, también incluso a los de unidades de carga pesada, pero bueno, complicaba mucho la vialidad. Pero esto no es una situación ajena, incluso antes de las lluvias esta carretera a Monclova no se ha distinguido precisamente por tener las mejores condiciones y se ve por un importante tramo desde el cruce con el libramiento noreste hasta incluso la carretera a Colombia, donde son muchos los automovilistas que tienen que hacer prácticamente el espacio entre automóvil y otro automóvil, y esto para evitar afectaciones y sobre todo accidentes, que por cierto en la mañana que estuvimos ahí presenciamos al menos dos derivados de esta situación. Se pierde el control por las malas condiciones y por consecuencia los automovilistas pues se desvían y es ahí donde provocan accidentes que como hemos dicho pues al menos dos y más que ha habido en las últimas horas. Esta es la situación que se sigue reportando, que se ha reportado desde hace días y se sigue reportando en la zona de la carretera a Monclova del municipio de Escobedo. ¡Qué horrible panorama! Pero esto, nada más yo lo he visto aquí. No, no, ¿cómo se puede circular así? Mira, las primeras imágenes, repítelas, producción. O sea, horrible Pedro Damián. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué pasa? Por favor. O sea, mira cómo... Eso no es calle. No, eso no. O sea, no podemos decir la calle, ¿verdad? Ahora, eso no es carretera. Y las carreteras tienen que estar al 100, ¿ok? Eso... O como cráter, lleno de cráteres. Se te friega todo el... Pues, toda carrocería, llantas, la suspensión, todo, todo. Hasta en los vehículos pesados. Mire, el Iqueso, mire cómo van ahí como sorteando a ver por dónde pasó. Y a un lado hay pozo, al otro lado también. No, no, no. ¡Qué horrible esto, Pedro Damián! Qué buen reporte, la gente que confía en este noticiero y que la mesa de asignaciones lo envía a usted. Pero yo no pensé que fueran así las afectaciones. Pedro. Pedro. Este bache donde estuvimos, este bache donde estuvimos, donde cayó el camión ayer en la mañana. Pero, como le decía, licenciada, sobre esta misma carretera a Monclova, más tramos adelante, incluso también en dirección hacia municipios como el Carmen o Hidalgo, Abasolo. También hay mucha afectación, pero, pues, insisto, ya estaban mal las condiciones de este pavimento y las lluvias solamente vinieron a descubrir un poco más este gran problema que no es nuevo. Ahí vienen lluvias para el fin de semana y que transites por ahí. Pues, tú ves el agua y dices, pues, me meto, pues, no pasa nada, voy ahí despacito. Y nada a lo que tiene. Si viendo los pozos, imagínese a ciegas. No, 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 no. Qué mal está esto.